¡A ver el jurado! Necesito el nombre de uno de los cantantes que tiene que ir a la siguiente etapa ¡Vamos! Dos minutos en las 23 en todo el territorio 21 grados de temperatura, esto va subiendo Bueno Kike, gracias por darnos este tiempo decirle que no es nada fácil la decisión y que tratamos de tomarlo de la manera más consciente respetuosa posible así que primeramente queremos decir que valoramos muchísimo el talento, el trabajo, el esfuerzo de cada uno de los chicos así que la persona que vamos a salvar esta noche creemos, creemos desde nuestro humilde punto de vista que se ha superado a sí misma y que ha dado muchísimo más de lo que nosotros le pedimos así que bueno, en nuestra humilde opinión la persona que va a ser salvada es ¿Quién? ¡Atención! Uno de los cuatro se ha salvado Y quiero decir que fue una decisión unánime junto con nuestro productor musical Dani Blaires así que tengan en cuenta chicos que todo lo que sea responsabilidad todo lo que sea compañerismo todo lo que sea trabajo ahí en el estudio eso cuenta muchísimo Sí Ok Entonces se salva de esta primera capilla por decisión unánime aquí de esta mesa de jurado Sí Junto con producción musical ¡Atención! ¡Fuerza chicos! ¡Samu! ¡Vamos Samu! ¡Salvado por el jurado! ¡Salvado por el jurado! ¡Bien Samu! ¡El jurado ha salvado a Samu! ¡Bien Samu! ¡Felicitaciones! ¡Y a pensar ya con los demás compañeros! ¡Qué mujer! ¡En la siguiente etapa de competencia! ¡Por favor! ¡Bien muchachos! ¡Vaya vamos! ¡Bien Samu! ¡Caramba! ¡Se reúne con los compañeros! ¡Felicidades salvado a Samu!